Buenas tardes Feli Feliz, patrocinadora de 3M. Gracias, os quiero. Buenas tardes. Buenas tardes, guapica, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Claro. Gracias, os quiero, gracias. Buenas tardes. Marisa, Marisa, patrocinadora de frutas europea. Hola, cariño, ¿qué tal estás? Muy bien. Ven por aquí. Nunca mejor, ¿eh? ¿Sí? Bueno, qué bien, qué bien que nos veamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Vamos, bueno. Hola. Bueno, ¿y qué tal tus hijos? Es que yo los míos muy bien, porque mira, es que los llevo en mi dedico, ¿sabes? Como los cojo, los cojo. Es como cogerlos con los dedicos. Mira, mira, es que los tengo aquí, mira. Este es mi marido, Igor. Igor. Por favor, mi hijica, Alexia y aquí tenemos a los chiquicos, los chicos bonicos, ¿vale? Tenemos a Guantio, Wando y Dorion. Que os quiero un montón, mi amores. Mua. Si estáis viendo, por favor, no os salves. Por favor, mirad a vuestra preciosa madre. Gracias, mi amor. Quiero, quiero. Hola, me habéis visto antes en una serie, pero yo estoy para anunciar lo mejor de la vida. La fruta europea, ¿vale? La fruta europea, que tan más buena que yo quejé, que yo encima. ¿Sabes lo que digo? Sí. Son muy buenas y yo las patrocino. ¡Pa' toda la vida! Los niños, a su edad ahora, cuando están en la adolescencia, ¿qué quieren? Pues está sano, hija. ¿Y qué comen? Pues no, no, no van a comer patatica y todo eso. Un zumito bien bonito. Zumo de algas. El zumo de algas contiene toda la potencia que necesitan todo el día. ¡Y hegrotaje! Zumo de algas, para siempre. ¡Chin, chin! ¡Ay, qué sucia está mi alfombra! ¿Yo? Yo uso el mejor Rolex y no... Encima de hacerte estornudar. Entonces, ¡es lo mejor! ¡No me lo creí! Se te pega, mira. Por ejemplo, a ver. ¿Veis este pelito? Ya no está pelito. ¿Sabes? ¿Sabes lo que digo? Entonces, si tú tienes pelos en la ropa de tu hogar y tú vas a una casa de una chica que es alérgica a los gatos, ¿qué vas a hacer? ¿No oyes? Pues no, ¡no! No dejes que las alergias intervengan en vuestra amistad. ¿Vale? ¡Vale! Vale. Pues esto yo lo uso hasta en la alfombra. ¿En la alfombra, nena? ¡Claro! ¡Esto para todo! Toma, te regalan un Rolexino gratis. ¡Ay, gracia, mi amor! ¡Qué bien funciona esto, ¿no? Pues claro. ¡Hasta nunca! ¡Familia! ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? Vale. Ahora os voy a hablar sobre los móviles. ¿Sabes? A ver. Yo me he apuntado unas cuantas cojitas. ¿Vale? Sobre los móviles. ¡Los móviles son tecnología! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Eh! Que, que, a ver. Siempre estamos jugándolo con las nuevas aplicaciones que hay allí, ¿sabes? Pues no, ¡no! ¿Vale? Hay que estar con la familia. Con la familia pura Hanata. Voy a cogerme una juguita, porque todo esto me hace la garganta así un poco jeca. ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Nos vemos después. ¡Gracias! 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 Estoy de acuerdo con la María. Sí. El móvil se usa para marcar números y hablar con familia cuando se han ido lejos. La familia lo primero. ¡Eh! Lo primero. ¡Te lo digo yo! ¿Eh? Porque la familia es que, es que la tiene ahí y tú, eh, adiós, me voy con la amigo y... No, 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 que hoy es Navidad, te quedas con nosotros. Ni móvil, ni nada. Espera, tengo que hacer una cosita, un momento. Ya volvemos. El móvil no se debe bajar en ninguna circunstancia. Con la familia siempre. Del corazón, corazón, alma, lo que tengáis, aunque no tengáis... Lo tenéis porque lo digo yo. Un besaco. ¡Os quiero! ¡Guapo! Ando conmigo y he tenido mi hijo. Le quiero y me caso con él, le estoy entrando. ¡Oh, oh, oh! Que me pida. A veces la gente me dice. Desde que tú eras pequeña, lleva aquí y os quiero. ¡Oh, yeah! Llevo aquí unos años, nada más. Y sois unos ángeles. Ven, el cielo. Y sois geniales. Tengo un idioma. Por favor, no me salves. Y con la compañía de mi compañera Marisa. ¡Me ayudaré! ¡Gracias! ¡Eso eres el corazón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te ves? ¿Estaréis otra vez con Martín Martínez? ¡Ah, ahora se lo ha cambiado a... ¡Martí! ¡Martí! ¡Qué bonito es el nombre! También con Álvaro Álvarez, ¿sabes? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.